Cuando las horas se me van sin mirarte Me desespero y es que me muero por buscarte ¿Qué tienes tú en tu mirada, en tu cuerpo, en tu piel ¿Tienes tus labios para hacerme este mes? ¿Será que estoy enamorado y no me había dado cuenta? ¿Será que era por tu belleza que había perdido la cabeza? ¿Será que estoy enamorado? Pues tienes tantas cosas bellas Mi corazón es bien, te habla mi reina ¿Será que estoy enamorado? Y no me había dado cuenta ¿Será que era por tu belleza que había perdido la cabeza? ¿Será que estoy enamorado y no me había dado cuenta? Se me van sin mirarte Me desespero y es que me muero por buscarte ¿Qué tienes tú en tu mirada, en tu cuerpo, en tu piel? Y eres tus labios para hacerme este mes ¿Será que estoy enamorado y no me había dado cuenta? ¿Será que era por tu belleza que había perdido la cabeza? ¿Será que estoy enamorado? Pues tienes tantas cosas bellas Mi corazón es bien, te habla mi reina ¿Será que estoy enamorado? Y no me había dado cuenta ¿Será que era por tu belleza Que había perdido la cabeza? ¿Será que estoy enamorado? Pues tienes tantas cosas bellas Mi corazón es quien te habla Mi reina Mi corazón es quien te habla